El mismo consiste en el reclamo hacia el gobierno provincial que llame a la Comisión Técnica Paritaria. Esta comisión, digamos, es el brazo ejecutor de todas aquellas políticas que nuestro sindicato acuerda con el gobierno y se traslucen luego en actas paritarias. Es así que en el acta número 3 del 2017, los trabajadores del IAPOS, junto con aquellos trabajadores del Ministerio de Trabajo y Ley 51.10, estamos reclamando una paridad salarial que históricamente tuvimos los organismos previsionales en la provincia de Santa Fe. Ese compromiso que fue firmado el año pasado, el gobierno se comprometió a darle solución con la política salarial del 2018. Y bueno, estamos prácticamente a mitad de año del 2018, no hemos tenido ninguna, hasta ahora, no hemos tenido ninguna respuesta en ese sentido, y lo que estamos solicitando es fecha de reunión de esa Comisión Técnica. Y bueno, y es lo que esperamos, que a través del gobierno de la provincia se nos haga llegar a través de nuestro Secretario General y nuestro sindicato, para luego ser evaluada en la Asamblea junto con los trabajadores del IAPOS en este caso. ¿Han tenido algún contacto con las autoridades? Bueno, la semana pasada a través de... se nos hizo llegar a través de nuestro Secretario General que el gobernador en unos días no iba a dar la respuesta. Bueno, precisamente esa es la respuesta que estamos esperando. Hasta el día de hoy no hemos tenido esa respuesta. Esperamos que seamos lo más breve posible en el tiempo la respuesta del gobernador. En la atención que en organismos como somos nosotros, que establecemos un servicio prioritario, y en este caso servicio de la salud, en realidad nosotros no tenemos el más mínimo ánimo de perjudicar en la atención a nuestros afiliados. Pero bueno, todo eso tiene un límite, y el límite tiene que ver en este caso con derechos de los trabajadores del IAPOS. ¿En qué consiste la medida de fuerza que van a realizar y durante qué días? Jueves y viernes de esta semana, del horario de 7 a 10 de la mañana, vamos a estar en asamblea y sin atención al público. ¡Gracias!